Bueno, Marcelo, estuvieron ahí a punto de ganarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, no vamos a traer con los abogados amargos. Creo que el gol de ellos para mí no fue válido, pero bueno, el árbitro sabrá si fue error de él o no. ¿Qué pasó en la jugada del gol? Porque Pompidou se fue muy enojado con el árbitro, con respecto a la jugada del gol. ¿Cómo lo vieron ustedes desde dentro? No, no, nosotros antes de que pateara, escuchamos que el árbitro tocó el pito y paramos todos. Creo que habíamos pensado que había sido Orsay y nada. Cuando hizo el gol, miró para la mitad de la cancha y bueno, ahí no dimos cuenta que fue el gol. La verdad que nos vamos con mucha bronca porque parece que no fue. ¿Sentís más en que se me acuerda un poco de los jugadores últimos? Yo creo que sí, estamos bien parados. No nos podían entrar por ningún lado, salvo esa jugada. Pero bueno, como te digo, nos vamos con un Sabra Margo. Creo que no lo debíamos haber llevado. Sí, sí, como habíamos hablado, a Nipo contra Tigre se le tiraron igual y lo dejaron un medio y medio afuera de la cancha. Y hoy una jugada casi parecida, lo echan a él y al de Tigre no lo echaron. Nada, después se les hizo complicado porque un jugador menos, ellos empezaron a venir. Y nosotros veníamos de hacer un gran desgaste el miércoles, así que se les complicó un poco. ¿Cómo quedan ahora de cara el próximo partido? Bien, bien. La confianza está. Necesitamos ese triunfo, ganar un poco ese toque de suerte casi. Necesitamos un equipo para ganar y empezar. Parecía que se daba hoy el triunfo, parecía que se cortaba la racha, ¿no? Sí, parecía que sí. Estuvimos muy cerca, pero bueno, seguiremos trabajando, no hay que aflojar. Es el pobre que se lesiona, son suspendidos y bueno, cuesta, pero bueno, es algo lindo de jugar. Tal vez nos quedamos fuera tempranamente, pero hay que seguir, no queda otra para la mente. Hay que lanzar el partido que viene. Ahora fuera de la Copa, ahora se trabaja de manera más suelta, con mucho más tiempo en su lado. Y todavía tenemos un partido más, donde hay que ir a jugar con Peñalol. Después de partir de ahí, seguramente ya la semana será más larga y tendremos más tiempo para trabajar. Ariel, si se quieren buscar cosas positivas después del empate, ¿es que la actitud del equipo estuvo? ¿Que se jugó un poco mejor por momentos? Sí, creo que eso es lo rescatable. Después, lamentablemente, no pudimos aguantar, nos quedamos con unos menos y nos costó mucho, pero esa es la parte destacable de hoy. Monza, ¿qué crees que cambió la actitud hoy, creo, del primer tiempo y del segundo tiempo? O sea, eran dos equipos totalmente distintos. Yo creo que la verdad, lo que cambió quizá fue lo que nos condicionó el hombre de menos. Quizá, con un hombre de menos, ante un equipo que maneja bien la pelota, presiona, se hace mucho más difícil. Y bueno, se vio que en el segundo tiempo nos tuvimos que meter un poquito más atrás. Pero me refería al revés, me pareció en el segundo tiempo, y creo que salió a jugarlo con otra decisión, de hecho, por eso llega al gol. A eso me refería. Ah, hasta el primer gol. Claro, claro, sí, sí. No, no, presiona el juego. Nosotros siempre tratamos de ir a buscarlo, quizá a veces se nos da, a veces no. Y bueno, ahí está el segundo tiempo, la verdad que teníamos como ganas de ir a buscar el gol, y bueno, lo conseguimos, y como te dije antes, después la expulsión creo que nos condicionó totalmente. Una expulsión totalmente injusta, ¿no? Porque los dos van fuertes, ¿cómo ustedes lo ven abajo? Al parecer sí, al parecer sí, yo lo vi ahí al lado, y también, por una jugada hace poco, a Nico lo dejaron un medio y medio afuera por una lesión, y una jugada igual, así que bueno, también, nos quedamos un poquito broncas también con esa jugada. ¿Y con respecto al gol? Y también, lo mismo, la verdad que sinceramente no sé bien qué corró. La verdad que del banco escuchamos un silatazo, pensó, todos pensamos que paraba el juego, y de repente señaló la mitad de la cancha, así que estamos todos con bronca. Que se lo hayan empatado al final, no pudieron ganar, pero estuvieron a punto. ¿Significa un envío anímico de cara al próximo partido? ¿Este o no? Sí, quizás el envío significa más que nada, por la forma que juego de Cruz, creo que dejamos todo, hicimos bastante bien las cosas, obviamente creo que podemos mejorar mucho más, pero bueno, después, al último que te hagan ese gol, la verdad que te da mucha brazo. Uno se pone en tu piel y uno en el lugar tuyo sería como un sabor agridulce, este dulce porque jugaste un gran partido, hiciste el gol, y amargo porque no pudieron ganar. ¿Qué es lo que pesa más en vos hoy día, después de este partido, a nivel personal? Sí, como decías vos, una mezcla de cada cosa, por un lado una felicidad enorme, porque en mi primer partido un gol, la verdad que otra cosa no se puede pedir, pero te vas con el sabor agridulce por el empate sobre el final. No solamente hiciste el gol, sino que estuviste a punto de marcar una asistencia, si la pelota de Navarro entraba, habitualmente en tu juego, ¿también te vestís de asistidor o salió hoy día? Sí, me gusta tirar muchas diagonales, a veces me queda abierto, otras veces frente al arco, pero fue mala suerte, el chino definió muy bien, lástima en la segunda se la encuentra, si bien te tocó estar por la suspensión de Ramírez, Caruso había jugado en tres semanas, ¿sos consciente que ahora le vas a dar un duro golpe de cabeza, dolor de cabeza, mejor dicho, a Pumpido, porque te vas a tener que tener en cuenta ahora en más? Sí, yo estoy tranquilo porque estuve a aprovechar la oportunidad, así que ahora él decidirá quién juega y quién... ¿Qué vas a hacer con la camiseta con la que jugaste hoy día? No, la camiseta la tengo acá en el bolso, ahí a un cuadro. ¿Un cuadrito para la casa? Sí. Bueno, ¿cómo te imaginás tu futuro? ¿Esto es un envión anímico para vos, un nuevo desafío? ¿Cómo lo ves después de este partido que hiciste hoy día? Sí, es algo muy lindo que te han querido entrenar a día para ver qué pasa tú. Bueno, muchas gracias y felicitaciones Juan. Muchas gracias.